Desde los comienzos del ministerio, el Señor nos ha abierto tremendas puertas para predicar en otros lugares, en otros continentes, en otros países, a fin de ir cumpliendo la misión, la cual consiste en predicar el Evangelio a toda criatura. Este viaje misionero, donde participaron nuestros pastores Alejandro Colindres, Lilian Colindres, el pastor Denis Perdomo, Gina Espinal y Eddie Esquivel, estuvieron en España, la ciudad de Madrid, donde los hermanos Carlos y Marieta participan en la iglesia de Aranjuez, una ciudad muy importante, clave y de conquista en España. Hola, bendiciones, iglesia fraternidad, estamos aquí con los pastores Colindres, les estamos mostrando la ciudad de Toledo, una de las primeras capitales de España, aquí está la historia de lo que es España, y hoy estamos en el de aquí, desde este lugar, mandamos un saludo para todos los fraternidades cristianos. ¡De la España, buen para el mundo! ¡Listo el camino! Hay muchos lugares claves, donde se está realizando un buen trabajo de evangelización, y la predicación del Evangelio está abierta. El porcentaje del cristianismo sigue avanzando en todo el país de Ghana. ¡Ahora! ¡Now! ¡Hacemos esta dedicación! ¡We make this dedication! Centro, center, de intercesión, of intercesión, center of prayer, ciudad de refugio, city of refuge. ¡Ahora! 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 ¡ Cada cosa que Dios hizo da en su tiempo. The important thing is that everything that God created bears fruit in time. El libro, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Togo es un país en dirección desde Ghana. Estuvieron compartiendo en su capital llamada Nome. Es sorprendente lo que Dios está haciendo en este país de Togo. Son países que están abiertos a la predicación del Evangelio. Hay una gran manifestación gloriosa de su presencia. Y pudieron ser testigos de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Estamos aquí en Togo. Estamos contentos. Hoy es el día de los mismos, día de bastante actividad, trabajo aquí en África. Estamos aquí con el equipo de pastores. Muchas gracias a todos por el respaldo, las oraciones, por este grupo misionero, por los grupos de pastores y las iglesias de fraternidad cristiana que se están surgiendo en otros continentes. Muchas gracias, fraternidad cristiana en las misiones.